¡Hey! ¿Qué pedo gente? Bienvenidos a otro video, yo soy Dash Y el día de hoy, pues básicamente vengo con una video reacción A... y bueno, una video reacción, un video, no, es obvio Porque si es video reacción, pues supone que debe ser a un video Porque, pues, ¿a qué más puedes hacer una video reacción como tal? El día de hoy vamos a... a video reacción Vamos a reaccionar a lo que vendría siendo un video que se llama Pastel de Vomito, Vomi Cake Y bueno, la pantalla nos dice claramente que peligro Que esto contiene vómito, que no lo intentes en la casa Porque evidentemente, eh, estás ahorita, ¿no? Vamos a darle play Dale Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Flower? ¿Harina? ¿Le vas a dar harina por un embudo? ¿Es neta? ¿Lol? ¿Azúcar? ¿Le vas a dar diabetes ahí? Yo creo, ¿verdad? Sí, ¿qué pedo? Agüita, agüita, para que se mezcle todo, para que agarre consistencia, vaya Aceite ¿Es neta? ¿Aceite? ¿Qué pedo? Ah, qué asco Y un poco de leche ¿Qué asco? ¿Todas las yemas ahí? ¿Lol? Hay que comience la mezcla, ¿no? Básicamente Vamos a meterlo a cocinar un ratito Para que esto quede 10 minutos después Va tomando consistencia Va tomando forma 30 minutitos Pues ahí, ahí va, ahí va, ¿no? El proceso Ahí va, ahí Yo creo que pronto, ¿no? Ahí está Un tumor ¿En serio? Es como un pastel de tumor Tiene bastantes tumores ¿En serio? ¿Quién lo agarra con un pedazo de pan? Aquí es cuando tienen que poner a comérselo Y creo que el resultado no va a ser muy favorable Porque, o sea ¿Qué pedo? ¡Tenga! Haz un plato, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No está mal, ¿eh? No, no, no está mal Es que ahorita va a vomitar ¡Qué asco! ¡Lol! ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? No, no puedo, no puedo No me jodas ¡Lol! Venga, la flor ¡Venga, la flor! ¿Va a cómo, eh? Vale, vale La rosa Este tipo es que de verdad No sé qué tiene en la cabeza ¡Vomita y toda rosa! ¡Qué pedo es que es que es que... ¡Ay, qué pedo! ¡Qué pedo! Le va a aventar... ¡Ah! No sé What the fuck En serio es que ya no sé Ya no sé qué pensar con este video La cara del tipo En realidad creo que estos tipos están demasiado locos Están, están, me da igual la cabeza Eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Por favor, comparten con sus amigos Realmente tenía ganas de grabar algo ¡Ey! ¡Fierro viejon, compa! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tremendos, tremendos efectos especiales, eh! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!